Yo tuve muchas mujeres por la calle Pero yo quiero ser la madre de mis hijos Porque ella es buena y también es responsable Y por mi culpa se puede dejar conmigo Porque ella es buena y también es responsable Y por mi culpa se puede dejar conmigo Ella se ha ido y no me dio nada Yo quedé solo cuidando a mis hijitos Y si no viene tendré que ir a buscarla Para que sea ella quien cuide a nuestros niños Y si no viene tendré que ir a buscarla Para que sea ella quien cuide a nuestros niños No tengas miedo mi amor regresa pronto Regresa pronto mi amor si yo te quiero No tengas miedo mi amor regresa pronto Regresa pronto mi amor si yo te quiero Si tu regresas conmigo tendrás todo Reina tu sabes que soy un hombre bueno Si tu regresas conmigo tendrás todo Reina tu sabes que soy un hombre bueno Para Jaime Solar y el diamante negro Amigos inseparables en Palo Alto Licenciado Antonio Cleto y Livia Portacio En Siete Palmas Franklin Ortega apoyando lo nuestro Para el licenciado Rubén Ruiz Y su hijo Emerson Ruiz Yo te recibo sin darme explicación Porque el humano comete sus errores Si tu regresas te doy mi corazón Sé que eres buena y conozco tus razones Si tu regresas te doy mi corazón Sé que eres buena y conozco tus razones Si ella no viene tendrás que ir a buscarla La necesito como ella a mi también Y si de nuevo nos queremos con ganas Eres mi vida y no te voy a perder No tengas miedo mi amor regresa pronto Regresa pronto mi amor si yo te quiero Si tu regresas conmigo tendrás todo Reina tu sabes que soy un hombre bueno Edwin Tolosa el ganadero de moda Que belleza, que belleza Que belleza, que belleza No, 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 no Gracias por ver el video